Estados Unidos ha presentado al gobierno colombiano una propuesta integral para renovar su flota de aviones F-16 de combate, según informó Blue Radio. Este ambicioso ofrecimiento busca fortalecer la relación estratégica entre ambos países mientras moderniza las capacidades de defensa de Colombia. La propuesta incluye la entrega de 8 aviones F-16 usados, modernizados con la tecnología MLU, que extiende su vida útil y mejora sus capacidades operativas. El paquete contempla no solo las aeronaves, sino también una amplia gama de servicios y recursos complementarios, entrenamiento para pilotos, suministro de repuestos, soporte logístico, simuladores de vuelo, mantenimiento especializado, equipos de alta precisión y herramientas de apoyo en tierra. Además, Estados Unidos sugiere la construcción de una base en territorio colombiano, destinada a facilitar el entrenamiento y el mantenimiento de las aeronaves, consolidando así una infraestructura robusta para garantizar la sostenibilidad del programa. Este paquete completo tendrá un costo aproximado de 2.5 billones de pesos colombianos. Como parte complementaria de la propuesta, Estados Unidos ofrece la donación de 24 aviones F-16 adicionales, que se presume serían modelos más antiguos. Estos aviones serían entregados en un periodo de entre 5 y 10 años, lo que reforzaría la flota aérea colombiana y la alinearía con los estándares de sus aliados estratégicos en la región. Esta iniciativa no solo responde al interés de fortalecer la cooperación bilateral, sino también a una relación frente al interés de Colombia por adquirir aviones suecos de última generación, una decisión que habría generado malestar en Washington. A diferencia de los aviones suecos, los F-16 cuentan con un amplio historial de combate, habiendo sido utilizados en numerosos conflictos alrededor del mundo, lo que refuerza su reputación como un caso aprobado y confiable. Estados Unidos habrá seguido de cerca la discusión del presidente Gustavo Petro en Brasil sobre la renovación de la flota colombiana, lo que aceleró la formulación de esta oferta. El gobierno colombiano aún no ha tomado una decisión oficial, pero esta propuesta representa un giro interesante en la carrera por modernizar su flota aérea. A primera vista, el paquete todo incluido, junto con la donación adicional, podría resultar atractivo, especialmente en términos de costo-beneficio y transferencia tecnológica. Sin embargo, factores como la autonomía estratégica, la presión internacional y las relaciones diplomáticas con otras naciones proveedoras, también jugarán un papel crucial en la decisión final. Estados Unidos ha puesto sus cartas sobre la mesa, y la pelota ahora está en la cancha de Colombia. La decisión que tome no solo determinará el futuro de su fuerza aérea, sino también el tono de su relación con una de las potencias más influyentes del mundo. Y bueno lanzas, antes de despedirnos, quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. En estos espacios, exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!